Señoras y señores, damas y caballeros, en un duelo impasible del día de hoy, Abuelos vs. Nietos. La generación del llamado por teléfono vs. el DM de Instagram. Un duelo a todo o nada, un duelo en donde la temática del cine será la que atravesará en la premia de los Oscars. Palpitamos los Oscars y se prende fuego el estudio de altavoz. Señoras y señores, con ustedes el cruce de generaciones. ¡Qué producción, Marilasio! Una cosa de nosotros. Me agarró un furcio en el momento, hay que practicar mágica la presentación. ¡Qué alegría fue de fallar, Marilasio! Amigos, qué alegría volver con este cruce de generaciones. Estamos en la previa de los Oscars, Catalina. Me encanta, vamos por la tercera. Anulo Mufa, pero estamos muy manija. Bueno, muy manija. Sí, 1985, por favor. Anulando Mufa, palpitamos los Oscars en altavoz y se cruza este duelo de Abuelos vs. Nietos y te digo que se va a picar. Pero se recontra, va a picar. Los abuelos se tienen fe para el día de hoy. ¿Cómo van a estar? Totalmente. Les van a ganar, ¿no? Les van a pasar el trabajo. Por arriba. Seguro. La experiencia está acá, ¿o no? No, se está acá. Obvio. Por supuesto. Ya han ganado, además, ¿no? Siempre ganamos. Siempre les ganan, ¿no? Siempre. Siempre les ganan. Quiero decir esto, antes de arrancar el programa, vinieron y se me acercaron y me dijeron, ya les ganamos la otra vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, más vale. Hay equipo. Estuvieron picanteando por aquí. Hay equipo, ¿no? Hay equipo. A ver, preséntense, los abuelos, nombre y colegio. Horacio del Laberinto de Chas. Muy bien, ¿qué más? Juan del Laberinto de Chas. ¿Qué más? Oscar del Laberinto de Chas. Rosa Elvira del Laberinto de Chas. Ana María del Laberinto de Chas. Ahí está, vamos, todavía. Yo les digo una cosa, atención, ¿eh? Atención con Juan porque es muy pícaro. Pícaro, sí, es muy pícaro. Sí, puma bajo el agua. Voy a muerte con ellos, Catalina. Yo también tengo que decir que mi corazón está con los abuelos. Dejo la vida. Bueno, a los pibes y lo presentamos, lo ven todos los días. La tribuna, ¿no? La tribuna. La tribuna. La juventud de la matanza también. Así ya lo tratamos, ¿viste? Como si nada, lo tratamos así como si nada. La juventud de la matanza, sí, Juan Ignacio. Claro que sí. Que nos visitan todos los días porque, claro, nuestro programa cambia la rutina, cambia la tribuna todos los días. Así que hoy nos visitan los pies de la matanza. Bueno, arranca con Juan Ignacio, que estoy manija. Sí, yo también. Quiero jugar, quiero jugar. Me encanta. ¿Rompemos el hielo con una pregunta? Pero claro que sí, por supuesto. Este juego justamente se llama Romper el hielo. Ah, caraca. ¿Arranca usted o arranco yo? Arranque, Juan Ignacio. Arranco yo. Muy bien. Amigos, vamos con la primera pregunta que va a ser para los nietos. Vamos. La concentración de Donatello. De cara de serio. Estoy re caliente hoy, ¿eh? Está como loco. ¿Cómo? Estoy re caliente. No voy a perdonar nada. No voy a perdonar nada. O sea, que les ganamos siempre, que les ganamos siempre. Y siempre fuimos buena onda nosotros. Los recibimos buena onda. Se calentó la tele. Pero esta vez le vamos a ganar limpito. ¿Estás seguro? ¿Limpito? Limpito. Limpito. Fácil. ¿Por qué antes había habido...? Vamos a probar. No, no, no. Esta vez le ganamos el sillo. Acá todo lícito, Catalina. Juan Ignacio, igual que dejen de hablar. Vamos a la pregunta. Perfecto. Para romper el hielo, señoras y señores, arrancamos con la primera pregunta que dice ¿Cuál fue la primera película argentina en ganar un Oscar? Hay tres opciones. Opción A, Nazareno Cruz y el Lobo. B, la historia oficial. C, la tregua. Tiene la posibilidad de consultar con sus compañeros que están aquí. Pero, Donatello, ¿quién da la respuesta final? Sí. ¿Cómo estamos, chicos? Ahí está, tiene el micrófono. Díganle, díganle. Tiempo en pantalla, ¿eh? Tiempo. ¿Estamos seguros de esto? 30 segundos, corre. Sí, sí, todos de acuerdo. ¿Está? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Historia oficial, ok. Tienen que tocar el botón, ¿eh? Si no, no. Sí. ¿Respuesta final? Respuesta B, la historia oficial. Donatello, para romper el hielo en tu respuesta, que decís que es la B, te decimos con Cata que es correcta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Arrancaron bien. Esto es recién, sí, pero recién arranca. Yo tengo la pregunta para romper el hielo para los abuelos. Bien, me gusta, me gusta. ¿Preparado? Preparado. La pregunta que responden los abuelos para romper el hielo es, ¿cuál fue la última película argentina en ganar un Oscar? Y ahora van a aparecer las opciones en pantalla. Opción A, opción A, el secreto de sus ojos. Opción B, relatos salvajes. Opción C, nueve reinas. Muy bien, puede consultar con sus compañeros, como siempre. No, 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 no. Está en gancero. Escuchá. Ni el contador, Cristian, apareció. ¿No te digo? No. ¿Directamente apretó? Ah, pero me encanta. No le digo que está en gancero. Para ustedes, nietos. El secreto de sus ojos. Catalina. Respuesta final. Respuesta final. No hay disidencia entre los abuelos. Sí, segura. Y la respuesta es correcta. ¡Vamos! Puesto para los abuelos. Está picante, ¿eh? Está picante, está picante. Me encanta. Vamos a otro juego más difícil. Vamos a otro juego porque justamente este romper el hielo era una pregunta para cada uno. ¿Quieren que cambiemos de representantes? Sí, dale, dale. Dale, dale. Venga un nuevo representante de los abuelos. Adelante. Venga, Juan. Cambia un representante de los nietos. Entonces ahí está, nombre, colegio. Vamos, chicos. Matías de Funciona, este mixi. Cuando vas a hacer la respuesta toca el botón verde. Secretaría de Juventud desde la Matanza. Ahí está. Perfecto. Matías de la Matanza versus Juan de Parque Chas. Señoras y señores, el juego número dos se llama El actor colado. El actor colado, me encanta. El actor colado. En este juego aparecen en pantalla una placa con tres actores y los competidores deberán adivinar qué actor no integró el elenco de la película que se le pregunta. ¿Se entiende? El que no actuó en esa película. Tiene que decir el que no actuó. No me vayan a decir el que sí o el que no actuó. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos? Bueno. Arrancan los nietos, señoras y señores. Ajá. ¿Cuál de estos actores no integró el elenco de Plata Quemada? Y las opciones son opción A, Pablo Echarri, opción B, Pablo Rago, opción C, Leonardo Sbaraglia. Corre el contador. 30 segundos ya. Son los tres iguales. Están consultando entre todos, Catalina. No tienen. Estás perdidísimo, Juan. No nos ayudes. ¿Cómo lo van a hacer? Nada, nada. Pará. ¿Me quita el ojo? ¿Vos creés que bien? ¿Vos creés que bien? ¿Vos sabés la respuesta? Pablo Rago más joven parece. Sí, sabe la respuesta, Carlos. Los abuelos saben la respuesta. Cinco segundos. Pablo apreta. ¿El tercero? Matías. El tercero. El tercero, dice, no tiene ni el nombre. Ni el nombre. Leo Baraglia. Leo Baraglia. Matías. No tiene ni idea, mandó fruta, dice el tercero. El tercero mandó ahí. ¿Qué actor no integró el elenco de Plata Quemada? Dijo, es Baraglia y la respuesta es incorrecta. ¡Era Pablo Rago! ¡No suena! Pablo, me dio Baraglia, no tiene ni idea quién era. No, tiene ni idea. Aquí unos 5 años. Pablo Rago era la respuesta correcta, Catalina. Pablo Rago. Pablo Rago. Bueno, van abajo los jóvenes. Vamos a ver qué pasa con los abuelos en esta próxima pregunta. Ahora sigue. Ahora sigue. Perdón, disculpe. ¿Tenemos el Zoom? ¿Está el Zoom? ¿Está el Zoom del otro lado? Sí, la pareja para soplarla también. Claro que sí. Ahí está. Escucho las voces del otro lado. Nuestro Zoom Federal, como siempre, el Zoom Federal, va a actuar de Comodín. ¿Ah, sí? Puede ayudar a cualquiera. ¿Sí? A los abuelos o a los nietos. El que quiera. Ya arrancamos. Ustedes tienen otro lado. Está Leila en Corrientes, está Dante en Rosario, está Laura allí en Misiones y Nachito en Corrientes. Tienen una ayuda excepcional, te digo. Exactamente. A ver, ahora, Juan, ¿vos sentís que necesitan ayuda o vienen...? No, por ahora no. Por ahora no. ¡Qué chero! ¡Qué chero! ¡Qué chero! ¿Qué chero! ¿Se prepararon para esto? Seguro, estudiamos todas las mañanas. ¡Ah, qué chero! Los Oscar. O sea, la tienen a tarde. Ningún problema. ¿Cuántos años, Juan? ¿Yo? ¿Edad? Unos cuantos. ¿Unos cuantos? O sea, hay experiencia. 78. Ahí está. 78 años de película, 78 años de cine. Imagínate si no te la van a ganar, Catalina. Le tengo toda la fe. ¿Estás preparado? Dale. Ahí va, ¿eh? Acordate, es el actor que no integra el elenco de la película del robo del siglo. Luis Luque, opción A. Opción B, Rafa Ferro. Opción C, Fernán Mirás. ¿Qué la haces? ¿Qué la haces? A ver, los abuelos debaten. Debaten. Opción A, Luis Luque. Opción B, Rafa Ferro. Pueden pedir ayuda al FUM, abuelos. Nachito Corrientes. Estamos hablando de la película del robo del siglo. Y el actor que no participó de ese elenco, los abuelos debaten. Nachito, tiralo, tiralo, que te escuchan acá. Opción A. Fernán Mirás, muchachos. Fernán Mirás, la número C. Acá dice Fernán Mirás. ¿Pueden apoyar? Dos segundos, un segundo. Al costado. Al costado. Señoras y señores, Juan, es momento de que arriesgues rápidamente. Fernán Mirás, no actúo. ¿Seguro? Segurísimo. Y la respuesta de los abuelos de Juan de Parque Chas es correcta. Señoras y señores, abuelos. Perdón, pero ¿qué es esto? Era una ayuda, ¿no? Fernán Mirás. Yo le quiero decir a Nachito tres años. Tres años trabajando. ¿Qué más? Este es el robo del siglo. Nachito, cuando vengas acá. ¿Qué se quejas, eh? Acá no me vengan a hacer cocoritos, eh. No se queja nadie acá, eh. Nachito, cuando vengas acá te vamos a romper las piernas. No, no, no. Silencio, silencio ustedes. ¿Qué pasa, Juan? Están intimidando. Están intimidando. Están intimidando, ¿no? Claro. ¿Cómo te sentiste, Juan? Tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Recursos. Mirá, no tienen que intimidar. No, está muy bien, Juan, es verdad. Porque tienen... Ponen la buena voluntad a los chicos. Ahora que los ayuden a ellos. Ahí está. Ahí está, totalmente. No ayuden nada. No ayuden nada, chicos. No ayuden nada. Vamos, Catalina, seguimos. Siguiente pregunta. Señoras y señores, el actor colado es el juego que estamos jugando. Va la segunda pregunta para los nietos. Y la pregunta es, ¿cuál de estos actores no integró el elenco de la fiaca? Están las opciones en pantalla. Y las opciones son Darío Grandinetti, Norman Brisky o Norma Leandro. Corre el contador en pantalla, 30 segundos en pantalla. No, no, no. Las opciones, le puedo repetir. Darío Grandinetti. Ustedes no tienen que responder, ¿eh? Grandinetti. Solo los nietos. Grandinetti. Norman Brisky. Norman Brisky. Norman Brisky o Norma Leandro. Están tirando al azar. Están tirando. Para mí, Norman Brisky. No tienen ni idea. Para mí. Tiene más pinta de director que director. En el Zoom. En el Zoom. Ahí está. Me gusta que soplen de esa manera. En el Zoom. Están ahí soldando. Muy bien. Bien, Nachito. ¡Tiempo! Señoras y señores, el tiene que arriesgar. El B. El del medio. El del medio. Muchachos de los ojos. ¿Quién es el del medio? O sea, Norman Brisky dicen ustedes. El del medio que no se acuerda el nombre. Señoras y señores. Y el del medio. El del medio. El del medio dicen. Esos jóvenes no se lo saben. El nombre del número. Están más perdidos que San Martín en la Guerra de la Galaxia, Catalina. ¿Qué hacemos con eso, Juan? No solo hay que arriesgar. Silencio en la sala. Han arriesgado. Dijeron la respuesta B. Y señoras y señores, para saber quién no integró el elenco de la FIACA, ellos dijeron Norman Brisky. La respuesta es incorrecta. ¡No! ¡Lapa! ¡Pueve ir a pipear. Era Grandinetti. Darío Grandinetti. Era la respuesta correcta. Donatello la estuvo soplando. La estuvo tirando. No le dieron bola a Catalina. La pausa, Juan, querías decir algo. No, nada. Que la película fundamental es no más gris que en la cama. Y normales. En la clave de la película, más que más. No peligro trabajar. Estaban perdidos. En la clave de la película. Me encanta. Y encima... Lo guardé. Me encanta. Me encanta. No, no va arriba nada. Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién no integra la película Permitidos? ¿Quién no es parte del elenco de la película de la película? Ahora te quiero ver, Juancito. Juancito, ahora te quiero ver. ¿Estás canchero? Lali Espósito, opción B. Tini Stuesel, opción C. Martín Pirojansky. ¿Película Permitidos? ¿Quién? De ellos tres. No, 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 no. Con el contador en pantalla. Yo les repito las opciones que tienen. No, también lo tengo. Si no sigamos sin interés. Tini Stuesel. Jopel Verde. Pueden mirar al Zoom si quieren. ¿La tienen clara? El botón verde. ¿Sin dudas? Sin duda. Tini Stuesel. ¿La Tini? ¿La Tini? ¿La Tini? ¿La Tini? Respuesta final. ¿La Tini? Y la respuesta es correcta. Yo te digo una cosa, esto parece, tiene pinta de Alemania, Brasil en el mundial 2014. No lo estoy guardeando a nadie, ni tuvimos ayuda tampoco. Yo quiero que cuente cómo es la película. Todo de los abuelos, todo de los abuelos, basta, basta. La película esta no la vi. Usted no puede preguntar. ¿Es extraordinaria la película o no? No, yo no la vi pero apliqué la lógica. ¿Tienes tú, Estel? Es muy joven. Sí, sí, sí. Muy bien. Ay, está, porque no puedo solamente mirar. Me encanta, me encanta. Bueno, van ganando los abuelos entonces, señores y señores, en este juego del actor colado. Dos a cero. Están muy mal los pibes, te digo. No, muy mal. Tres a cero. Tres a cero, pero bueno. Pará, pará. Bien, Juan y bien, vamos por ahí. La historia oficial pegamos. Me están cagando a pe... Pero pará, yo decía este juego, el dos, el del actor colado. Bueno, está bien, 4-1. ¿Qué estás pidiendo? El puntaje general va a 4-1. 4-1. Bueno, vamos con los nietos. ¿Querés cambiar de nieto, Coli? ¿Querés cambiar de nieto y de abuelo? ¿Hacemos un cambiazo? Dale, cambiamos. A ver con los representantes de cada uno de los equipos. Que pase Nachito ya que está también, de los abuelos. Claro. Ahí está. Nombre colegio. Janina Cabeza de Elipsel. Pero yo quiero que Nachito nos ayude ahora nosotros. No, no pida nada. No, no, no. No pida ayuda, no diga nada. Janina, entonces, por el lado de los nietos y por el lado de los abuelos. Vamos, ¿eh? Ahí, Juan, claro, los abuelos ya se presentaron. Perfecto, muy bien. Vamos entonces con la siguiente pregunta. A ver si remontan los nietos. Vamos nomás. Cabe en página y dice... Sí. Ah, no, se nos terminó el juego, Catalina. No, con Inglaterra. No nos vamos. Claro, el nuevo juego. Claro, es un nuevo juego. Es verdad, yo seguía con el mismo juego. Este me encanta, te digo. Señoras y señores, cambiamos de juego. Ahí está. Ahora sí. Yo me seguía con el actor colado, perdón. Este juego me encanta porque van a aparecer fotos. de actores muy, muy, muy famosos y actrices. Y se tienen que dar cuenta quiénes son. Exactamente. Son fotos de chicos de ellos. Fotos de chicos. Vamos a poner una foto de un actor y ustedes tienen que adivinar quién es. Muy simple. Me encanta, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Alguien lo entendió? Obvio. ¿Estamos? Perfecto, muy bien. Arrancamos entonces con los nietos, ¿eh? Los nietos, ¿eh? Cori, ¿arrancamos con los nietos? No, es quien dice primero. Ah, es el pulsador. Ah, bien. Estoy más perdido yo que... Vamos, Jani, ¿eh? Estoy más perdido yo que... Hay que apretar primero, ¿estamos? El que aprieta primero es el que arriesga la respuesta, ¿estamos? Es rápido esto, ¿eh? Señoras y señores, vamos entonces con la primera imagen. Atención. A ver... Ah, ¿quién es esta actriz? Natalia Oreiro. Natalia Oreiro. ¡Aprete! ¡Aprete! ¡Ya apreté! ¡Ahí está! ¡Ya había apretado! ¿Respuesta? Natalia Oreiro. Señoras y señores, la respuesta que dicen los nietos es... Correcto. ¡Correcta! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Ale, campeón! 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 ¡Papelitos virtuales en la pantalla! ¡Van perdido! ¡Para! Escuchame una cosa. Porque ahí son muchos más. A mí me parece que tiene que haber como un abuelo acá cerca, también acompañándonos. ¿No puedo decir que haya dos abuelos acá? Sí, porque son muchos más. Porque ellos son más. Perfecto, vengo un abuelo más, entonces. ¿Quién quiere pasar? ¡Anda, anda, anda! ¿Quién quiere pasar? Ahí está. Una chica, vamos. Ahí va, una de las mismas buenas. Recuerden, la rapidez para apretar el botón. Ana María está acá con nosotros. Bien, perfecto. Bueno, vamos con la próxima foto para ver quién es esa actor o actriz que vamos a ver la foto de chico en instantes. Ahí está. ¿Quién es este actor? ¿Quién es este actor? Ya tocó. Debate los pibes. Se miran dos abuelos, están bastante desorientados en el Zoom. Luis Miguel, ¿no es? Ah, pero tienes que ser argentino. Laura no sabe ni dónde está. No, no es, no es, no es. No, no es, no es. No, no es. No, no es. Eh, Laura no sabe ni dónde está. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Apretan los abuelos? Se vienen geniales, atención. No, no, costó un poquito. Ay, costó, costó, costó. Costó, costó. Está difícil. Ojo con lo que me muestra. Silencio en la sala, silencio en la sala. Quiero la respuesta de los abuelos. ¿Catalina? Sí. ¿Quién es? Luciano Castro. Oh, no. Y la resta. Nah. Es. Perdón, perdón. No, no. 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 Me parece que lo sabe que es una María. No. No, chao, chicos. Bien, bien. Ay, espero. Muy bien, ¿eh? 1 a 1, Catalina. 1 a 1. Muy bien. Está difícil, ¿eh? Porque hay mucho debate. Todo está complicado. Estaba igual, Luciano. Me encanta. Hola. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera. ¿Le parece? ¿Cómo lo sacó? Uy, cambiaron. Hubo cambiazo acá de nietos Abandonó Yanni Abandonó Yanni No, 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 no Manejalo vos a los nietos Que no se te devorde Catalina Ahí está, muy bien, muy bien Ahí está, hay que poner horre Catalina No, porque los primes de ahora si no te pasan por arriba Te pasan por arriba Vamos con la tercera Señores, señores, tercera imagen ¿Quién es este actor? Otris, a ver ¿Quién es esta actriz? Aprieta rápidamente Perdón, perdón, perdón Apretaron los nietos Señoras y señores Hay posibilidad para los nietos para responder porque apretaron ¿No? Sí Señoras y señores Luisito 100% seguro ¿Quién es esta actriz? 100% seguro 100% Sí Nancy Dupla La respuesta A quién es esta actriz Para los nietos Que dicen que es Nancy Dupla Es Correcta ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! A ver, mirá, resolución en pantalla, Catalina ¡Ira igual! ¡Ira igual! ¡Ira igual! Muy rápido la sacaron, eh Sí, si nos citan Bueno, pero hay más otras cosas, eh Vamos ¿Están también? ¿Vamos? Vamos Listo, eh Próxima imagen en pantalla ¿Quién es este actor? ¿Quién es este actor? ¿Quién es este actor? Que era un niñito en esa época ¿Quién es este? Hay dudas Se miran entre ellos Sí Se miran entre ellos ¿Quién es este actor? Mirá, cortecito Oscar Cortecito Taza Vean los rasgos de la cara Las narices Perdón, perdón, perdón Me cagan a pedo ¿Quién es? Pronto Pulsa Atención Los abuelos ¿Pulsaron los abuelos? Sí, sí, sí ¿La tarina? Sí ¿La respuesta? Gonzalo Heredia ¡Sí! ¡Ay, está aquí! ¡Gonzalo Heredia! ¿Sabés qué? Creo que sí A esta pregunta Es ¡Correcta! ¡Es correcta! 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 ¡Punto para los abuelos! Catalina, están prendidos los abuelos, ¿eh? Pero pará, loco Te digo que están muy bien, ¿eh? Están muy bien Están bárbaros Me gusta Me gusta Vieron para mí los rasgos de la nariz ¿Cómo están? Tranquilos Muy bien Perfecto Che, ¿viste cuando en un equipo de fútbol No te va bien? Sí Y rápidamente vas cambiando El técnico va cambiando Esto es lo que le pasa a los pibes Ya pasaron 75 de los pibes Nombre y colegio Al micrófono, por favor Agustina de Leopoldo Marechal Agustina de Leopoldo Marechal Muy bien, Agustina Espero que usted sepa representar bien a los nietos Porque por ahora Cierca, cerca de acá Shani, Luisito, un desastre Bueno, muy bien Vamos con la siguiente imagen, Catalina Pará que sube una chica Ah, muy bien, muy bien Se cansaron de ganar los abuelos Que estaban antes Nos dijeron, ahora cambiamos Muy bien ¿Estamos? Señores, señores Vamos con la siguiente imagen En pantalla para adivinar ¿Quién es? ¿Este actor o actriz? Ustedes jueguen en su casa Ay, ay, ay Digo que hay algunos que son iguales Este no es Benjamín Amadeo ¿Quién es esta actriz? ¿Es una nena? Benjamín Amadeo ¿Quién es? Esta actriz No, pero es para adivinar No, ustedes también Todos Todos Es rubia Leticia Abrevich No, no, es muy bien La foto Debate Entre todos China Zorrilla China Zorrilla dice Para, 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 para Apretaron, acá, acá Voy a decir una cosa Voy a decir una cosa Yo lo vi justo Yo lo vi justo Anda al bar Yo lo vi justo Porque tienen, tienen que Meter la respuesta correcta Yo escuché que tiraban China Zorrilla Señoras y señores ¿Quién es esta actriz? Celeste Cid ¿Segura? Sí, resegur Dice que la respuesta final Es Celeste Cid Y la respuesta A esta imagen Que está acá De esta niña Es Correcta ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, producción Si nos pueden recordar Con el puntaje De esta competencia Que no leo desde ahí ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el puntaje, Cori? Abuelo 6 Abuelo 6 Nietos 4 Ah, vienen ganados los abuelos Estamos muy bien Bien Bueno, dame otra foto Dame otra foto ¿Siguiente foto? Vamos, Catalina Vamos, Catalina Tienen que adivinar, eh Vamos a ver quién es Este actor Dillon ¿Apretaron acá? Sí Ah, tremendo Perdón Nicolás Básquez Nico Vásquez Apretaron, Catalina Apretaron Todo suyo Apretá La respuesta es correcta ¡Vamos! Conocen a todos Dale campeón 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 Falta una eternidad Falta una barbaridad Abuelos Tranquilos que esto falta Los pies están agrandados Tranquilos Tranquilos Señoras y interiores Estamos en la previa De lo que es La entrega de los Oscars Vamos por la tercera Vamos por la tercera Con Argentina 1985 Vamos ordenar esto Vamos ordenar esto Silencio en la sala Pongamos por lo menos la foto Para la gente que está en la casa Apretaron Pusieron atrás Y apretaron los abuelos De una Me encanta que la sepan Pero poneme en la pantalla Para saber quién es este actor Ahí está actriz Actriz Ahí está Muy bien Está igual Está igual Se dan cuenta Ustedes quién es Apretaron los abuelos ¿Sí? China Suárez ¿Cómo? China Suárez China Suárez China Suárez Pero ninguna duda ¿No? Está igual Está igual Está igual Está igual Mismos ojitos ¿No? Catalina Y la boca también La China Suárez Está igual Tiene rulos No sé si es la China Suárez Pero si viene rulos Y es morocha Tiene Años de televisión Años de televisión Años de televisión Ahí está Mirá Están muy seguros La respuesta Es correcta ¡Bien! ¡Bien! Para los abuelos Ahí la China Suárez Miren qué pareja Un gol Un gol de salida Te digo Están muy afilados Los abuelos Están afiladísimos Están muy bien No pusieron Ni la imagen en pantalla Y ya te apretaron Me encanta Me encanta Bueno No, no En pantalla para la gente Para la gente Acá sí Acá sí Bueno Nos quedan dos Catalina Este fue el gol más rápido De la historia ¿Estamos? Exactamente Exactamente Vamos con la siguiente imagen Señores y señores ¿Quién es este actor O quién es esta actriz? Exactamente Vamos, vamos ¿Quién es ese niñito? ¿Quién es ese actor? Apretaron 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 Atención Es el chino No es la cara del chino Catalina Oscar Señoras y señores Apretaron los nietos Pero ahí ya están diciendo Pero ahí ya están diciendo Pará Catalina No podemos Pero está la abuela Apretaron Juan Ignacio Pero apretaron Apretaron los nietos No podemos Ella aprotó Primero Disimulemos un poco También Ah, está bien Vamos La abuela mía Como mira No, no No me hagas ver La cara de la nona Porque me pongo más yo Hay que darle A la abuela Señores y señores Sí Momento de arriesgar Para saber quién es Este actor Apretaron los nietos Tienen que dar Una respuesta final Y la respuesta es Chino de harín Vamos Señoras y señores Vamos Matamos Quiero el joven En pantalla completa Sí Este actor Dicen que es el chino de harín Y la respuesta es Correcto Vamos Vamos con la última Catalina Sí, Juan Ignacio Pírala por favor Por favor Pónganme en pantalla La foto Tienen que decir ¿Quién es? Este niñito Que hoy es un actor Muy conocido Este actor Que está en pantalla Tranquila Tranquila Silencio en la sala Silencio en la sala Silencio en la sala ¿Todavía? No, no Porque escuchamos una cosa No llegamos a poner la pantalla En la foto Para la gente Que está del otro lado Y ya me están apretando todos ¿Entendés? Lo vamos a hacer A partir del momento En que aparezca la foto En pantalla ¿Estamos? Poneme la foto En pantalla completa Para que vea la gente En sus casas ¿Quién es este actor? ¡Lacá! Apretaron los abuelos Los abuelos Apretaron los abuelos primero Ahora sí, Catalina Te digo que no está tan fácil ¿Eh? No está tan fácil la foto De niñito Ponela, ponela Ponela para que jueguen En sus casas A ver quién es este actor Sí, sí Mirá Mirá, es difícil Te digo, ¿eh? Es difícil Yo no la saco No, yo tampoco Lo que pasa es que los abuelos La vieron rápido Desde acá Se dieron cuenta los abuelos Estaba acá atrás ¿Sabés qué? Por ahí por los ojos El por los ojos Sí, la forma de los ojos Puede ser que los sacás Ahí por los ojos Sí, puede ser Ah, mirá, mirá Bueno Bueno, abuelos ¿Vemos la respuesta? Sí, claro La respuesta es Guillermo Francesa Señoras y señores Sí Dicen que la respuesta Es Guillermo Francesa Para saber quién es Este actor Que está aquí en pantalla Y yo te digo, Juan Ignacio Que la respuesta Que dieron los abuelos Es correcta Sí Ponto para los abuelos Juan les está haciendo burlas Sí, les está haciendo burlas A los nietos Me encanta Me encanta ¿Qué pasa, Juan? Él, él Él me bardea Ustedes están comprados Los que están ayudando En un evento En un evento inolvidable En este cruzo de generaciones Es mágico Yo creo que es el decreto En este abuelos versus nietos En el que por ahora van ganando los abuelos Pero todavía hay más Se viene el segundo round De abuelos versus nietos Después de la pausa Ya venimos Seguimos en la altavoz Señoras y señores En este cruce de generaciones En este abuelos versus nietos La época del llamado por teléfono Versus el DM de Instagram Y la fobia a los llamados Abuelos versus nietos Arrasan por ahora Los abuelos En esta temática De cine En lo que es la previa De la entrega de los Oscars Para que Argentina 1985 Gane la tercera estatuilla Palpitamos los Oscars Y aprendemos y jugamos Entre generaciones Abuelos versus nietos Aquí en Altavoz Vamos todavía Momento entonces De meter el próximo juego El juego que se viene ahora Juan Ignacio Me encanta porque es difícil Genial está Y si porque vos Debes que usar mucho La memoria Básicamente Se llama Memo Test Te vamos a poner Una escena de una película Muy conocida Y cuando la miren Tienen que observar Todos los detalles Porque nosotros Después de mirar la escena Les vamos a preguntar Cosas muy específicas De lo que pasó En las películas Ah me gustó Es como un juego De memoria total Me gustó O sea hay que prestar atención Si por ejemplo No sé Por decir colores Y cosas así No tire pistas No bueno Pero para que sepa No tire pistas Perfecto Muy bien Bueno traemos un representante De cada uno ¿Le parece? Si ¿Quién viene? Vamos Amé Vamos Amé Ahí está Mirá Vamos vamos Mendra está preparada Y Horacio del otro lado Vamos ahí está Bueno Arrancamos Con Los nietos Con los abuelos Con los abuelos Arrancamos con los abuelos Vamos con la primera película La primera escena Ahí va eh Primera escena Presten atención Presten atención Mi obra maestra Y pasa esto Ahí está Bradoni Señor Estuvo todo bastante bien Muchas gracias Eso sí Te aclaro No me traigas la cuenta Porque no la voy a pagar ¿Cómo? Como lo escuchás La cuenta No la voy a pagar Eso sí Te pido que me traigas Otra copita De esta grapa italiana Que está buenísima Dale 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 Bueno Esto lo tienen que responder Los abuelos Juan Ignacio Sí Exactamente Y la primera pregunta Es ¿Te acordás algunas cosas? Sí Algunos detalles ¿De qué color Era el saco de Brandoni En esa escena? Borgo Marrón Y la respuesta Es correcta Pero hay más preguntas Más preguntas Porque tienen que acordar todo Perfecto ¿Cuál es la bebida Que Brandoni Quería tomar En esta escena? La grapa italiana La grapa italiana Ahí está Grapa italiana ¿Grapa italiana? ¿Seguros? Sí Todos los abuelos Juan También ¿Firme? La respuesta es Correcta Punto para los abuelos Vamos los abuelos Y tercera pregunta Más difícil El mozo Que aparece ahí con Brandoni ¿Tiene una bandeja En las manos O no tiene nada? No tiene bandeja Mirá las son buenísimas En este juego Ah bueno No tiene bandeja No, no Sin bandeja está La respuesta es correcta Porque están todo bien Los abuelos Punto total Vamos todavía Los abuelos Ahí está la escena El saco parrón La grapa Que le pide Brandoni Y el mozo Que no tenía bandeja No tenía absolutamente nada Nada Tenía Bueno Escena de mi obra maestra Seguimos con otra película Juan Ignacio Momento de los nietos Señoras y señores Y la película Que van a ver a continuación Es la de Esperando la carroza Que peliculón Mamazo Que idioma Mamacora Ahí Delirada Ya conozco Una escena muy graciosa Muy divertida En donde ustedes Van a tener que prestar atención Y los abuelos no ayuden No ayuden Ustedes no abuelos Ustedes no responden Así que en sus casas También prestar atención A la escena De Esperando la carroza Siempre le pido a la virgen A ver otra 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 Uy que bien Le pido a la virgen Pero a la de Luján A Lourdes no voy más Iba siempre Traía el agua bendita Para tomar con el mate Pero La última vez Me dio una diarrea Lo que me acordé De esa virgen Mira Muy bien Esa fue la escena Y hay tres preguntas A continuación Vamos con la primera ¿De qué color Es el buzo del nene? Azul 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 con amarillo Es celeste Y tiene los puños amarillos Ahí está Los cacheros Tiene los puños amarillos Ahí está Es un montón Está bien Bueno Se acordó Buena memoria La respuesta es Correcta Bien Vamos Recordemos Mucho detalle Mucha precisión Mucho detalle Que prestar mucha atención Los abuelos en la escena anterior Recordemos que Las tres respuestas Fueron correctas Todo correcto Así que los jóvenes Para estar en carrera Tienen que responder todo bien Segunda pregunta Acerca de esta escena Que acabamos de ver recién Desperando la carroza ¿De qué color Es el pañuelo De mamá Cora? Azul Ah Oscila Es verde Es verde Y la respuesta Es Correcta Señoras y señores Tercera y última pregunta Acerca de esta escena Si aciertan Empatan con los abuelos Por lo menos En este Co de las películas Y la pregunta es ¿Qué electrodoméstico Se observa en la mesada? Una licuadora Señoras y señores La respuesta final Que dice Almendra Es una licuadora Y si aciertan Estarán igualando A los abuelos Que también acertaron Las tres preguntas La respuesta A la respuesta De la licuadora Es ¡Correcta! Punto para los nietos Punto para los abuelos Se pusieron un poco nerviosos Los abuelos Pero vamos Que hay otra escena De otra película Para ustedes Bueno ¿Sí? Ahora les vamos a poner Una película ¿Quién dice que es fácil? Misma escena Y misma Metodología Tienen que mirar detalles Colores Y otras cositas Que pasan ahí ¿Estamos bien? Perfecto ¿Juan? ¿Seguro? Listo Va la escena De quién dice que es fácil Para que los abuelos Memoricen Ahí va Vos tenés que quedarte quieta Vos tenés que quedarte quieta En este momento No, yo iba a tirar besito Porque me gustaba el maquillaje Ahí está ¿Te puedo besar? ¿En dónde? Genial Peretti Hermoso Hermosa escena ¿Qué color Tiene la pared ¿De qué color es la pared Que tiene Peretti Atrás? La pared La pared Es naranja Naranja A ver Sí El suma ayuda El suma ayuda También ¿Pueden ver? Mariquillo Ahí dice El color beige ¿Cómo es? Color beige Color beige Color beige No, no Está cambiando la respuesta Ya está Dijo beige No, no, no Rojo Rojo Chicos Canta pali Rojo Bueno, rojo Esta es una fana Esta no era el cate rojo Tres veces cambiaron la respuesta Háganse cargos de algo Ustedes dos Canta pali Ni siquiera Ni siquiera lo disimuló Bueno, rojo Ese yo Ni idea Bueno Dame una respuesta final No, no podemos ponerla Bueno, ¿cuál es la respuesta final? ¿Podemos ponerla en su otra vez? Dice Catalina No estoy jugando con ellos Disimulá un poco, Catalina ¿Estamos? Rojo tirando beige Yo creo que están bien, ¿eh? No, no Rojo Rojo tirando a beige No, me mató Dale, Catalina Dame una respuesta Una respuesta final Sí No, rojo, rojo Seguro Rojo, rojo ¿Sí? ¿Seguro? Seguro, sí Bueno, la respuesta es Correcta No, no No, no No, no Pero esperen que no termine ahí Porque había otra pared Hay más preguntas, dale Había otra pared Que es la que tenía Carolina Peleretti atrás ¿De qué color es? ¿En el clarín? Esa era la beige ¿Y era beige? Beige 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 Y la respuesta es Correcta Bien, bien, bien Los abuelos, bien Los abuelos Le falta una Sin ayuda Le falta una Y hay una más ¿La actriz La competencia? Pero la respuesta De los abuelos Es correcta ¡Bravo! ¡Puntos para los abuelos! ¡Bravo! ¡Puntos para los abuelos! ¡Salten! Y momento de los nietos ¡Salten! ¡Salten ahora! ¡Mirá! ¡Mirálo! ¡Pero buscan! ¡Mirálo! ¡Cory! ¡Mirálo! Los están Nos la están picando acá Bueno, ¿Cory querés ir con la 4 o con la 6? ¿Vamos con la 4? Dale, perfecto Bueno Chicos Vamos a meter Escena de la película Las mujeres son cosas de guapos ¿Estamos? ¿La vieron? ¿La tienen? ¿Saben cuál es? No tienen ni idea No, pero estamos a favor Perfecto, muy bien Van a sacar por contexto Lo van a ver a Porcel ¿Saben quién es Porcel? Sí, obvio ¿Sí? ¿De mi idea? Bueno, perfecto Entonces, presten atención Porque esta es la escena Un momento Antes vamos a revisar el cuarto oscuro No vaya a ser que estos caballeros Se hayan mandado a alguna picardía No les permito Disculpe, doctor Los señores tienen derecho Vaya, está el cuarto ¿Qué? ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado Pero no seas bruto ¿No ves que tiene que ser así? Mirá como se ríen los abuelos de la escena Pero no pueden... La recuerdan Los abuelos les gustan Se ríen, se ríen Me encanta Bueno, rápidamente Entonces, tres preguntas Chicos La primera pregunta es ¿De qué color es el traje de Porcel? Gris 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 tirando beige ¿Cómo está el beige? La respuesta Tienen que hacer las tres Las tres correctas Para igualar a los abuelos La respuesta es Correcta Siguiente pregunta ¿Cuántos bigotes Se ven en la escena? Encima no tenemos un Tres Nachito ¿Cuántos bigotes había? Tirarnos un centro Por ser uno solo creo Hagamos cálculos Había cuántas personas Más o menos Cuánto pueden tener bigotes Acá tres Hacen cálculos Eran cinco personas Tres 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 Complicado 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 Si vamos con la última pregunta ¿Cuántos eran? Eran dos Perdón Ok Pasa que hay que curarse Porque no llegamos ¿De qué color? Última pregunta Es la corbata del hombre Roja Roja Que grita No lo permito Es azul Roja 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 respuesta final Dice Almendra Roja Acá dicen roja Creo que mis compañeros Roja 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 ¿Toda roja? Roja Señoras y señores La respuesta es Correcta Igual Para los nietos Pero Catalina Tenemos que dar el veredicto final Va a aparecer en pantalla Por 14 a 11 14 a 11 14 a 11 Así salió 14 a 11 Ganaron los abuelos Vale Ven Huice Ferreza Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para los abuelos Una vez más Para los nietos Rápidamente Fuerte el aplauso Muy bien. Rápidamente, en una palabra nos debemos tirar el corte. ¿Qué se siente haber ganado otra vez? Muy bien, pero ¿qué está el viaje a Valentina al Sina? ¿Cómo? El viaje a Valentina al Sina. ¿Qué es lo que se ganaron? No, a Miami. A Miami, claro. A Miami lo van a buscar por la producción. Ahí está. Y se va con el Zoom. Abuelos, gracias por haber venido. Sí, los esperamos de nuevo. Con gusto. Un aplauso para los abuelos. La rompieron. La rompieron absolutamente todas. Tenemos que hacer una pausa. Chiquita, ya venimos.